¿Qué es el refugio de la California Norte? ¿Qué es el refugio de la California Norte? Aquí siempre que el gobierno han dicho que la prioridad es para las personas que viven en los refugios, ¿cómo se explica que ya casi a un año de estar metidas las personas viviendo en refugios en forma indigna todavía no se le haya dado respuesta? Y según el gobierno insista en sus mentiras constantes de repetir que ya han construido muchísimas nuevas viviendas, pues resulta que aquí nosotros en los refugios tenemos una realidad. En los refugios la realidad es que existe una cuarentena y una cuarentena es que están las personas danificadas viviendo en los refugios y aún no están censadas. Nosotros aquí lo que no podemos entender es el caradurismo del gobierno, no podemos entender que sigan diciendo que siguen construyendo casas y no pasan los números. Desde Primera Justicia le exigimos que den los números, que muestren los censos. Queremos ver exactamente cómo va el cronograma de entregas a todos los ciudadanos. No podemos entender cómo si en los refugios las personas ya van a pasar una Navidad, otra Navidad más en estos refugios, no se les da respuesta concreta, sino que se nos hace ver un mundo de fantasía donde todos los días a través de lo que es Misión Hábitat, Misión Vivienda, la gran vivienda de Venezuela, nos caen a mentiras constantes y engañan no solo al pueblo de Venezuela, sino a estas personas que están en su condición de refugiados y dignificados. Ya vamos a cumplir un año, señores, y nosotros desde aquí, desde Primera Justicia, le estamos pidiendo muy, muy en serio que ejerzan prioridad y que hagan su trabajo, que solucionen. No podemos entender cómo gobiernos como los del gobernador Enrique Capriles entregan soluciones de vivienda a la gente, certificados de construcción. El alcalde Carlos Ocarige, aquí en el municipio de Sucre, presenta planes de construcción, como el plan Mijaragual, y aquí ustedes lo que hacen es cercenar la información. Le pedimos, por lo tanto, al gobierno que sea claro, que sea serio, que dé los números, que dé los números y las cifras. Necesitamos nosotros que nos presenten soluciones, no que estén expropiando y sobre todo cuando hay terrenos donde construir. Ustedes tienen que dar la cara, ustedes tienen que rendir cuentas del dinero que se les ha aprobado para construir las viviendas y para comprar las viviendas para los damnificados. Rindan cuentas de cómo ustedes nuestro dinero lo utilizan, es para construir viviendas, carreteras y escuelas en otros países. Aquí, desde Primera Justicia, queremos hacer un llamado final y decirles que ya les llegó su hora. Ya no queremos más encuentros de camino. Nosotros, desde Primera Justicia, les prometemos que el próximo año, con un gobierno serio, con un gobierno que sí escucha de verdad las necesidades de la gente, vamos a darle solución a los problemas de vivienda. Se le van a dar solución a los problemas de vivienda y de corazón y de alma, se darán las construcciones de estas viviendas dignas que merecemos y a que todos nos corresponden. Así que ese es el camino, señores. El camino lo tenemos con tu voto el próximo año y con tu confianza. Aproximadamente 30.000 familias van a pasar nuevamente un año más de las navidades. Es por eso que hoy queremos hacer entrega simbólica de estos ladrillos. Estos ladrillos que representan la primera piedra o el primer ladrillo de esas casas dignas que se merecen todos estos venezolanos que están sufriendo en estos refugios condiciones infrahumanas. Viven prácticamente que casi a la intemperie, con problemas de salud. Hay mucho frío e incluso son coaccionados y amenazados cuando quieren comunicarse con nosotros y expresarnos su verdad. Se les amenaza con que se les va a quitar el bono que prometió el presidente de la República y se les amenaza también con que serán bloqueadas sus tarjetas. De manera que reiteramos el llamado al gobierno. Haga su trabajo, dé los verdaderos números, enséñanos esas cifras y no manipule. Aquí seguimos y aquí vamos a seguir hablando por la gente, respondiendo sus necesidades y sobre todo defendiendo los derechos de todos a tener una propiedad y a ser dueños de sus propias viviendas y espacios.